Para tocarlo en Cannes, pero... Hemos dicho, preferemos estar aquí en el Teatro Apolo que en Cannes haciendo el ridículo, así que... Es una película que... En esta película, no voy a decir el nombre porque la conocéis todos, John Travolta y Uma Thurman hicieron un baile muy, muy, muy famoso. ¿Sabéis cuál es, no? Habla de un pulpo. Pues nada, vamos a tocar el tema principal de esta película, que es el pulpo ficcional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!